Buen día amigos, ¿cómo están? Yo soy Gustavo y a nombre de la familia de Waman Adventures, sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de iniciar con el video, no olvides darle like y compartirlo en tus redes sociales. Si estás viendo este video desde una plataforma que no sea YouTube, te invito a buscarnos como Waman Adventures y visualizar lo mejor de nuestro contenido. Hoy les hablaré acerca de Iquitos, la puerta a la Amazonía. El río Amazonas es el más caudaloso y largo del mundo. Tiene su lugar de nacimiento en el Perú, en lo alto del nevado mismo en Arequipa. Sin embargo, es en la región de Loreto, en la exuberante selva amazónica, donde toma la forma que la caracteriza y deja cautivados a los viajeros. Iquitos es la capital de Loreto, la región más grande del Perú, que ocupa más del 30% del territorio y se encuentra ubicado en la parte nororiental del territorio peruano. Iquitos es la ciudad más grande de la selva peruana y el centro de operaciones de esta región. Asimismo, es reconocida como la ciudad más poblada sin acceso por carretera. La única manera de llegar a Iquitos es por vía aérea o fluvial, esta última a través del río Amazonas desde Pucalpa o Yurimaguas. A pesar de no contar con carreteras como vías de acceso, esta es una ciudad con gran actividad comercial, un puerto, refinerías de petróleo y una gran industria maderera. En esta región encontramos reservas naturales de vida muy variadas y las más extensas de Perú, dentro de una exuberante naturaleza rodeada por el misticismo y con el añadido de la cultura local que invita a descubrir todos los misterios de la herencia de las comunidades nativas. Por otro lado, en estas zonas nos esperan exquisitos y exóticos potajes tradicionales de la selva, por ejemplo, tacacho, cesina, suri, juane y parrillas, además de bebidas afrodisíacas típicas de la selva. Durante el Cretácico Superior, hace unos 65 millones de años, el área donde está Iquitos pertenecía a la cuenca de Antepaís, una depresión ocasionada por la aparición de la cordillera de los Andes. La depresión estuvo invadida por un sistema de agua marítima hace 21 millones de años llamado Sistema Pebas, todo un conjunto de pantanos, ríos y ciénagas abastecidas por el Mar Caribe. Hace 5 millones de años, el Sistema Pebas desaparece y la cuenca del Amazonas adquiere un drenaje inicial, similar al presente, y además aparece la tierra firme. En América precolombina, los territorios amazónicos de Loreto estuvieron habitados por unas 60 a 80 etnias selváticas. Las más cercanas al actual Iquitos eran los Yameo, o nativos napeanos, y los Iquito, de donde posteriormente la ciudad tomaría el nombre. A partir de 1638, existió una serie de reducciones en esta zona. Los Iquito se asentaban en los ríos Pastaza, Aravela, Tigre, Nanay y Curacay. En 1757, una misión jesuita documentó la primera visita a Iquitos exactamente al área actualmente conocida como la Gran Planicie y la bautizaron con el nombre de San Pablo de los Napeanos. Los nativos napeanos fueron abandonando la ciudad amazónica progresivamente y por ello, a fines del siglo XVIII, fue conocida como el Cacerío de Iquitos. En 1861, tras el auge del guano y la preocupación de Ramón Castilla por integrar la zona selvática a la República Peruana, mediante decreto supremo el gobierno de Ramón Castilla crea el Departamento Marítimo Militar de Loreto. De esta manera, Iquitos pasó de ser una ranchería a una ciudad próspera. 1960 trajo más progreso a la ciudad. Durante el boom del caucho, la localidad tuvo su mayor resplandor, por lo que muchos alcanzaron inmensas fortunas y construyeron residencias lujosas. La ciudad prosperó gracias al auge de la industria del caucho. Pero por otro lado, con ello llegó una terrible explotación. Prácticamente, se impuso el esclavismo a la mano de obra de los nativos amazónicos. Algunos historiadores refieren que fue peor que la que se les impuso a los pobladores de la costa o de la sierra durante la conquista. Actualmente, Iquitos alberga una próspera industria aceitera. Igualmente, es importante el auge de la industria del turismo. Iquitos es un buen punto para excursiones en la selva y, por supuesto, para incursionar en el río Amazonas. Entre los principales lugares turísticos de Iquitos, o cercanos a la ciudad, se encuentran los siguientes. La Catedral de Iquitos. Edificada entre los años de 1911 y 1924, bajo un diseño gótico. Presenta una sola nave. A la derecha del altar mayor, está ubicado un púlpito de estilo europeo. Un fragmento interesante de esta catedral es el bello reloj suizo que se colocó en el año de 1925. La Casa de Fierro. Fue edificada en el año de 1887. Se trata de la primera casa prefabricada de América. Fue el arquitecto francés, Alexandre Gustave Eiffel, quien la diseñó. Fue el mismo que diseñó la Torre Eiffel. Aquella torre que se convertiría en todo un ícono en París. El Hotel Palace. Construido durante el boom del caucho, fue estimado como el mejor y más ostentoso de la Amazonía peruana. Sus tres pisos han sido esmeradamente decorados con miradores y hierro forjado proveniente de Hamburgo, jaspe de Carrara, mosaicos y adornos de Sevilla. El Barrio de Belén. Es también conocida como la Venecia Amazónica por su arquitectura convencional, compuesta principalmente por palafitos y balsas hogareñas ubicadas más allá de la orilla del río Itaya. La Reserva Nacional Alpaguayo Michana. Protege la mayor concentración de bosques de arena blanca o varillales. Además, también protege una importante muestra de los bosques inundables por las aguas negras del río Nanay. El Embarcadero de Bellavista Nanay. Este es el punto de partida de embarcaciones hacia los diversos lugares turísticos de Iquitos. Cerca del embarcadero se encuentra la Plaza Boulevard de San Pedro y San Pablo. Lugar donde se puede apreciar diferentes productos de Iquitos y degustar de los platos más deliciosos de la gastronomía típica de toda la región. Malecón de Tarapacá. Debido al notorio calor de Iquitos, este boulevard no empieza a tener ambiente hasta pasar a las 7 de la tarde. Ofrece espectaculares vistas del río Amazonas y es el lugar perfecto para tomar algo al atardecer y observar la puesta de sol. Esta zona está llena de agradables bares con terrazas al aire libre. Centro de rescate de manatíes. El manatí amazónico es una especie de manatí de agua dulce que vive en la cuenca del Amazonas. Por desgracia, con frecuencia son cazados por su carne. Este centro de rescate del Amazonas en Iquitos cuida a manatíes huérfanos o a manatíes heridos. Una vez que los animales están recuperados, se les devuelve a la naturaleza, generalmente dentro del Parque Nacional Pacaya Samiria. Mariposario Pilpintuwasi. Aunque están especializados en el mundo de las mariposas, Pilpintuwasi es también un centro de rescate de animales amazónicos, por lo que podrás cruzarte con fauna de todo tipo mientras disfrutas de tu paseo entre la increíble vegetación de este lugar. El Complejo Turístico y Zoológico de Quistococha. Ocupa un espacio de 369 hectáreas de bosque amazónico. Está situado cerca de la laguna del mismo nombre. Este complejo está compuesto de una playa artificial de arena blanca denominada Tunchi Playa, un zoológico, zonas de esparcimiento y un jardín botánico rodeado por grandes palmeras de aguaje. La Reserva Nacional Pacaya Samiria. Es un paraíso para los amantes de la naturaleza, con una biodiversidad que se manifiesta con más de mil especies de animales y 965 especies de plantas silvestres. Esta reserva es la segunda área protegida más grande de Perú. En los inmensos territorios amazónicos existen poblaciones de comunidades nativas y aborígenes que reciben turistas en sus poblaciones. Algunas comunidades de la etnia Bora y Yaguas ofrecen la posibilidad de permanecer en sus pueblos con alojamiento, compartiendo su vida diaria mediante el turismo vivencial. En Iquitos, el turismo místico también juega un papel importante. Es una excelente opción para conocer acerca de los poderes curativos de las plantas medicinales o a través de rituales mágicos de los maestros chamanes y curanderos, como en la ceremonia de la ayahuasca. En Iquitos existen múltiples opciones de rutas fluviales de diversa índole, con distinta duración, precios y servicios. Se pueden hacer rutas en botes sencillos o en cruceros lujosos con todas las facilidades a bordo. Iquitos viene cargado de una gran belleza amazónica y una exuberante biodiversidad. Estas experiencias se viven a tope y con todos los sentidos en la puerta a la Amazonía. Amigos, si les gustó el video, no olviden apoyarnos con un like y compartiendo este video en redes sociales. Tampoco olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo el mejor contenido con las riquezas naturales y culturales del Perú. Yo soy Gustavo y los espero en el próximo video.